Cada título tiene un sabor especial, me parece que es el primero como capitán, levantar la copa y todas esas cosas tiene una sensación muy linda y lo que lo hizo especial también fue el juego que demostró el equipo, me parece que desde la primera fecha fuimos superiores al resto y lo pudimos plasmar también en la final, me parece que hubo muchos partidos que disfrutamos adentro de la cancha como equipo, primero que coincido que desde la primera fecha fuimos los mejores y los primeros partidos fueron los que más nos costaron, fueron los más parejos, caso estudiante, defensa, temperley y después de la cuarta, quinta fecha se desplegó el mejor fútbol, y después lo otro de la final, las finales son siempre parejas, no fue este caso, yo tenía un poco de incertidumbre por el hecho de cómo lo íbamos a tomar, no habíamos jugado nunca una final a un partido, pero el equipo demostró mucha personalidad, no tuvo temor por jugar como lo veníamos haciendo y la verdad que estoy orgulloso, orgulloso del partido que se hizo, de la diferencia que se mostró, no creo que estemos cuatro goles arriba de San Lorenzo, pero en ese partido sí, hubo mucha diferencia y lo pudimos plasmar en el resultado también, fue muy lindo, realmente recibir elogios de todo el mundo del fútbol y de gente, caso de Menotti, tipos que son emblemas del fútbol argentino, la verdad que es muy lindo, me parece que no ganaba un equipo con tan buena opinión del resto de los equipos, hace mucho tiempo, entonces la verdad que es muy valorable eso, para el Club Granus.